Lo más gracioso de la canción Feminazi es que está hecha con expresiones mías. O sea, expresiones donde yo defendía a mujeres. La canción entera está hecha de expresiones donde yo defendía a mujeres. Y después, las que cantan la canción formaron parte, vincular, de cometer todas las acciones que en la canción dicen que no cometían. Porque yo las defendía a las minas, pero las minas no hacen. No comparés a los movimientos feministas con algo tan cruel como yo decía eso. Y lo usaron además para proteger a Biondini y demás. Es muy triste, muy desastroso. Muy triste en todo sentido. Primero me tienen que afanar la letra para poder defenderse. Y segundo, me tratan de atacar a mí todo el tiempo defendiendo nazis y fascistas. Y después, realmente, es para descostillarse de risa, sinceramente.